¿Cuántos años empezaste a jugar a fútbol? Cuatro años, yo juego con mis abuelos y mis tíos en la escuela con chicos. Sí, es muchos años. Estoy muy feliz porque es mi sueño para jugar en otro país y me gusta mucho el fútbol. ¿Y marca muchos goles? Sí, ojalá, ojalá, pero yo tengo tres goles, pero yo trabajo mucho en el entrenamiento y yo quiero más goles. ¿Qué consejo me das? Primero voy a la escuela y después trabajar para tu sueño. ¿Vuestro césped es artificial o natural? Todos los partidos que jugamos en casa los jugamos en natural. Cuando vamos fuera y es artificial solemos entrenar una o dos veces a la semana en artificial. Con mi hermano de 22 años es el que me ha enseñado el fútbol y es el que ha hecho que yo me siento orgullosa de que me gusta el fútbol y el valenciano. ¿Y a tus padres? A mis padres también les gusta mucho el fútbol. Mi madre me ha estado apoyando mucho con esto del fútbol para que pueda entrenar bien, todo eso, y pues que en un momento pueda llegar a ser como vosotras. ¿Qué consejo me darías? Que no te olvides del estudio. Es muy importante, más allá de un deporte que puedas practicar, siempre es importante seguir con la academia. Y segundo, trabajar por lo que te gusta, si es el fútbol, si es otra cosa, hacer lo que más te gusta porque al final es una pasión y si lo vas a hacer todos los días, pues que más bonito que puedas hacer lo que te gusta. ¡Gracias!